Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues en esta ocasión les traigo ahora si un vídeo super mega breve y es con respecto al anuncio totalmente oficial de Heibanco ya no solo son especulaciones que publica alguno de los directores en su Linkedin ya no es simplemente un cambio de logo en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales ahora si es un correo anunciándolo totalmente oficial próximamente la nueva tarjeta Heymetal aquí la tenemos el diseño más esperado del año tarjeta Heymetal la primera tarjeta dual metálica de México va a ser todavía dual va a seguir respetando la misma línea que ya tiene con todos los productos Heibanco y dice diciembre 2022 edición limitada espérala muy pronto ya está totalmente anunciado dice que va a ser una edición totalmente limitada y que va a salir este mesecito entonces hay que estar bien al tiro bien al pendiente porque no todos la vamos a poder obtener a mí personalmente no me llegó el correo la verdad no sé por qué estoy bastante triste espero que no sea porque no me la van a mandar a mí yo la quiero yo la quiero promocionar quiero que sea mi primer tarjeta metálica y andarla presumiendo en todos lados la verdad es que me encanta no he tenido ninguna otra tarjeta metálica y quiero sentir eso esa sensación de tenerla no es es algo personal a lo mejor hay gente que no le gusta el diseño no les gustan las tarjetas metálicas o lo ven muy burdo muy banal pero a mí sí me interesa tener una tarjeta metálica y esperemos que esta sea mi tarjeta los rumores indican que para poderlo obtener deberías de ser hey pero en el mes de diciembre vamos a ver si si eres hey pero y probablemente tenga un costo algo elevado va a ser un diseño más es lo que se nos ha comentado y esperemos que alcancemos a tener una esa es como toda la novedad sin embargo mucha gente me estuvo mandando esta imagen fueron varias personas voy a mencionar algunas de ellas muchísimas gracias por siempre compartir las notas por siempre mantenerme al tanto porque si no fuera por ustedes muchísimas cosas que hay en el canal no las publicaría porque ni me enteraría primero le quiero mandar un fuerte abrazo a armando armando izquierdo muchísimas gracias también a paul hernández que también me mandó una captura de esta de esta bella tarjeta también quiero mandarle un abrazo a george alberto muchísimas gracias al buen gio muchas gracias también a ti por compartir esta novedad tan preciosa tan hermosa también quiero mandarle un fuerte abrazo a rub xm muchísimas gracias también no me olvido de ti mi querido tony también un fuerte abrazo gracias por compartir la captura también irving irving siempre estado al tiro y compartiendo novedades también gracias sirven que compartió la captura también gracias a rodrigo machorro rodrigo machorro tampoco te olvido muchísimas gracias también muchas gracias a jonas morales también te mando un fuerte abrazo gracias por la captura y por las novedades y pues gracias a todos los demás a los que siempre han estado al tiro siempre han estado al tanto muchísimas gracias por siempre compartir las novedades y pues estaremos al tanto cuando salga esta tarjeta yo se lo estaré anunciando por desgracia ya no he tenido contacto con hay banco recientemente entonces no me han compartido estas novedades pero pues gracias a ustedes es que nos hemos enterado y hemos estado al tiro cualquier cosa dejen la caja en los comentarios les emociona la llegada de esta tarjeta estás desilusionado porque pensaste que iba a llegar en noviembre y llegó hasta diciembre pues cualquier cosa es bienvenida yo soy Archisla esto es mi stream al cuadrado bye no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.